La gente escucha para responder y no para entender. Cuidado con esto. Como negociadores, fallamos en la preparación y la planeación de la negociación. Cambia tu forma de pensar. Es el paso número uno para ser un mejor negociador. Muchas personas no buscan obtener un buen trato para ambas partes. Lo único que buscan es ganar. Lo que tienes que hacer es ir a buscar e indagar y entender cuáles son tus intereses, cuáles son los intereses de la contraparte. Tenemos que buscar nuestros intereses, no posiciones. William Uri y Roger Fisher, profesor de la Universidad de Harvard, dicen que la negociación es una comunicación de ida y vuelta, donde hay algunos intereses que están encontrados y otros intereses que no están encontrados. Ahí está en este proceso de negociación de ida y vuelta, un camino de dos vías, es donde vamos descubriendo, nos vamos dando cuenta qué es lo que es, qué es lo que no. Entonces, el consejo, los consejos que te quiero dar. Lo primero que yo quiero que hagas siempre como consejo y toma nota. De estos consejos hay que tomar nota. Es buscar conocer el problema y la necesidad de la contraparte. Trabajá con empatía, utiliza la empatía, sacá la mejor empatía, ponete en los zapatos de la contraparte. No utilices simpatía. Y yo siempre repito, tenemos que entender para ser entendidos. ¿O no? Porque es la mejor forma de interactuar. El proceso para resolver el qué? El problema. El problema. Estamos buscando un proceso. La gente sigue un proceso exitoso. Si vos planteas un proceso bueno, un proceso exitoso, un proceso que está creciendo, la gente se suma a vos. Son los cuatro consejos que yo quiero que vos tomes nota. ¿Para qué? Para implementarlo, para saber qué es lo que necesitas hacer. Escucha. Busca comprender la necesidad y el problema. Está bien explicado en mi libro. Utiliza empatía. Entende, entende para ser entendido. Fíjate en el proceso. No te focalices en el resultado. La gente escucha para responder y no para entender. Escuchar bien nos ayuda a comprender. La Universidad de California hizo un estudio donde ellos vieron que lo que se dice realmente vale el 7%. El tono de voz vale el 38%. Y el lenguaje corporal, cómo se mueve, cómo esto, cómo otro, el 55%. Eso que nos dice, te das cuenta la importancia que tiene que cuando nosotros estamos en una negociación, tenemos que escuchar atentamente a la contraparte. No solo lo que estás diciendo, sino cómo lo dice el tono de voz. Hay mucho para aprender, pero los resultados son extraordinarios cuando uno los empieza a usar y cuando uno empieza a practicar. ¿Por qué? Porque va a haber mucha más atención. Vas a poder descubrir cuál es el problema. Vas a poder descubrir qué es lo que está pasando. Vas a poder entender y te vas a sentir cómoda, cómodo. A ver, a estudiar. A ver qué está pasando. A ver cómo puedes generar. Vas a ser mucho más creativo. La persona que entiende. Si yo estoy trabajando con vos, estamos en una negociación y yo en vez de estar tratando de tirarte todo lo que yo necesito y cuál es mi problema y tratar de hacerte que vos me escuches a mí, yo empiezo a escucharte, empiezo a comprender. Yo empiezo a procesar y yo voy a tener ventaja. Tiene mejor ventaja la persona que se permite entender al otro. Y obviamente tenemos que trabajar en la preparación antes de ir a la negociación. Por ahí uno de los grandes problemas es que estas mínimas 10 preguntas que hay, que yo siempre te las doy están acá en el acá abajo, en el link acá abajo. Las puedes bajar, son gratis. Son 10 preguntas basadas en el método de Harvard y Wharton que las he desarrollado. Nosotros acá en el Instituto de Negociación. Más de 20.000 personas ejecutivas la han utilizado. Vale muchísimo. Nosotros los tenemos continuamente. ¿Para qué? Para poder prestar atención. Cuando no tenés claro tu preparación, no podés prestar atención. Y el próximo nivel de la negociación al cual vos querés llegar, está en saber prestar atención. Déjame que te cuente una historia que está en mi libro, Nunca temas negociar. Hay una historia en el capítulo 13, ¿no es cierto?, sobre la Liga Nacional de Hockey acá en los Estados Unidos. Mira, el problema, los abogados estos no se escuchaban. En 1992, para la Liga, pierden dinero, que esto y lo otro. Y en vez de escucharse, ¿no es cierto?, entre los jugadores y los dueños, se ladraban. ¿Sabés cuánto perdían? 20 millones de dólares por día. Secreto está en hacer buenas preguntas. Porque la gente que hace buenas preguntas, obtiene buena información, en que yo tengo que hacer buenas preguntas, para identificar el problema. Vas a ver, si vos identificas el problema, vos podés captar, podés captar qué es el dolor, qué le está molestando, qué le está pasando. Y si vos satisfaces ese dolor, vos podés pedir lo que quieras. Como negociadores, fallamos en la preparación y la planeación de la negociación. Si no nos preparamos, hay dos grandes cosas que vamos a perder. Vamos a perder dinero y vamos a perder tiempo. Y se pierde el dinero porque la gente no va preparada, por ahí como que lo que le ofrece el otro está bien. Entonces, para mejorar tus habilidades como negociador, tenés que prepararte, tenés que planificar, hay que hacer guiones. Mira, déjame que yo te muestre primero esta página. Es una página que vos la podés bajar. Es una hoja que tiene 10 preguntas, las 10 preguntas más importantes que todo negociador tiene que hacerse antes de ir a una negociación. Y bueno, trabajemos en esto. Primero, el primer consejo que te doy es las 10 preguntas. Las 10 preguntas son claves. Otro consejo que te doy, escribí el guión. Yo lo que te pido es que busques. ¿Qué busques? Entender los intereses de la contraparte. Clave. Estudia esto. El que lidera gana. Él es la persona más importante en la mesa. Pero yo soy el líder. Yo soy el guía. No te olvides de eso. Y el tercer punto es la planeación. Planea este proceso. Cambia tu forma de pensar. Es el paso número uno para ser un mejor negociador. Tenemos que trabajar en cómo podemos cambiar, en cómo podemos darnos cuenta. Te voy a dar 10 factores que te van a ayudar a entender en forma práctica los factores que quiero que tomes nota. Primero, toma nota. Saber lo que yo quiero. Por otro lado, punto número dos. Conocer o tener una idea de lo que quiere el otro. El tercer punto que quiero hablar es... Mucha gente ignora el dónde y cuándo. Vamos a negociar. Preparate el cuarto punto. Preparate punto a punto. Pedí, pero con ofertas. Y en eso te recomiendo este libro. Punto número seis. ¿Cómo encuadras la negociación? Te va a ayudar hacia dónde vas en la negociación. El séptimo punto es que me interesa mucho. Para pensar distinto necesitamos saber cuál es el VATNA. El VATNA lleva tiempo, hay que desarrollarlo, hay que trabajar, pero genera muchísimo valor en toda negociación. Otro punto que quiero es que analicemos firmemente los siete elementos del método de Harvard. Punto número nueve. No te olvides. Hay que escuchar. Tenemos que ser expertos en escuchar. Y por último, hay un capítulo. Hay un capítulo acá que es la propuesta. Donde yo pongo, el capítulo número siete, donde yo pongo, no es cierto, hacia un borrador por lo menos. Es muy distinto cuando estamos negociando y yo tengo un borrador acá y estamos discutiendo en base al borrador. Mío, no tuyo. Mío, ¿no? Yo tengo esa ventaja competitiva, que es muy simple, que requiere trabajo. Yo no sé qué requiere trabajo, pero si quieres obtener mejores resultados, tienes que ponerle el trabajo. Y paga muy bien. Y te permite no solo, si te vas de la negociación sabiendo que no querés hacer negocio conmigo, te permite por lo menos entenderte completamente por qué, dónde, cuál fue, cuesto, lo otro. Y te va a ayudar a hacer, a cerrar negocios con otra persona. Aprovecha esta oportunidad para defender tu caso por el cual vos tenés que trabajar desde casa. Si es algo que has visto, te gusta, te hace falta, te hace fácil, tenés mayor productividad en tu casa, te recomiendo. Esta es tu única oportunidad o muy buena oportunidad para lograr trabajar desde tu casa. Porque muchas veces la flexibilidad nos ha traído un montón de beneficios, más balance en la vida, más cosas. Entonces, con esto que ha pasado con la pandemia, es la oportunidad de negociar tus horarios. Lo primero que yo te recomiendo es que investigues, hagas una investigación, realizar una investigación en línea para ver qué, para ver qué otros competidores que están haciendo, cómo están organizando las empresas. Ahora este es el momento tuyo de negociar. Empezar a negociar ahora, empezar a trabajar todos estos puntos ahora. El segundo punto es el papel, qué rol cumplís vos en la organización, porque eso va a influenciar. Y te digo una cosa, va a influenciar, a lo mejor no te convenga todos los días trabajar, pero a lo mejor trabajas desde casa uno o dos días, que eso ya mejora, ¿o no? El punto número tres, demostra tu productividad. En vez de hablar tanto y decir esto y lo otro, y que voy a hacer tal cosa que voy al otro, demostra. ¿Te preocupado por tus finanzas? Toma acción ahora, porque si no tomas acción, alguien lo está tomando por vos y se está llevando tu dinero. ¿A qué me refiero? Optimizá, optimizá tu plan y pensá en tus números. Hacés este número. Por cada dólar que vos ahorrás, estás ganando un dólar. ¿Y cómo yo te aconsejo que hagas la negociación? Primero de todo, la preparación. Prepárate, no vayas a una negociación sin tener una buena preparación. En base a ese plan decís, bueno, yo tengo este plan, analiza algo similar a eso. ¿No? Punto dos, no seas impulsivo. La preparación y el entendimiento de tu plan, el entendimiento de lo que estás gastando, no significa que vos tengas que ir y maltratar a la otra parte. Acordate de eso. Porque por ahí nos pasa que queremos mostrarnos que estamos enojados. Y eso es lo que ellos no te van a aceptar, no les va a interesar y no te van a dar el ahorro que estás buscando. Entonces, preguntale a mí, decir, ¿qué pasa? ¿No es cierto? ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los planes que yo puedo tener? Porque se me está yendo un poco de las manos. Tengo otros gastos. Y bueno, que quería saber si me podés dar una mano. Acordate, yo estoy hablando con la persona. Estoy negociando. Lo llamo por teléfono. Estoy negociando. Estoy hablando con él. Y soy una persona amable. Una persona que da gusto hablar. Y yo quiero entender mis opciones para con esa empresa. Acuérdense lo que dice Harvard. Por si de Harvard dice, hay que separar la persona del problema. Entonces, el problema es que yo quiero bajar mi costo de celular. ¿No es cierto? La persona no es el problema. Entonces, tengo que separarlo. Sí. Nada deuro muestra con susaciones. Porque eso es. Ya veo. Y En la propia comunidad. Ok. lay a las manos. EstPs.